¿Cómo son largas las semanas cuando no estoy cerca de ti? No sé qué fuerzas sobre humanas me dan valores para vivir. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo la utananza, pero no me puedo resignar. Qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Un flor y una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Hoy, olvida mi deseo, retorna dulce fiel a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. ¡Gracias! ¡Gracias!